Bueno y aquí estamos con personas de Posadas, esa provincia tan linda de Misiones con Capital Posadas que ya estamos paseando por ahí en esta semana para levantar notas junto con ustedes. Nombre, apellido... Evelyn Magán, soy licenciada en Psicopedagogía y me incorporé al Departamento de Formación Docente de la Cuenca del Plata en sede Posadas. Y acá con nosotros conocemos ya la licenciada Beriro. Hola, Mónica Beriro, estoy a cargo desde este año de la coordinación de la licenciatura en Psicopedagogía pero hace dos años que estoy en la Cuenca como docente también. Evelyn, esto de incorporarte a la Universidad de la Cuenca del Plata, ¿cómo ves esto de la posición de la Cuenca dentro de una provincia en donde da la posibilidad que los chicos no emigren, digamos, y que puedan poder contar con su identidad afectiva? Y me parece importantísimo porque, bueno, dentro de todo, la etapa adolescente es como que se extendió un poco más y el contar con la familia nuclear cerca hace que el adolescente se sienta mucho más seguro al enfrentar un nuevo ámbito de profesionalización, ¿no es cierto? Tiene el soporte afectivo, emocional cerca y, bueno, es totalmente válido. Para la gente que por ahí no conoce esto de poder estar dentro del equipo de formación docente, ¿quiere decir que vos los marcás a los docentes, les tomás exámenes, les haces un seguimiento? No, por favor, al contrario, es un equipo de soporte técnico en el que asesoramos y acompañamos al docente en sus prácticas pedagógicas. Apuntamos a la calidad educativa en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esto generalmente, como son homólogas todas las sedes, se realiza en todas las sedes de igual manera. Sí, justamente hoy estamos en un intercede donde está convocada la Facultad de Ciencias Sociales y hemos tenido la oportunidad de conversar con pedagogas de otra sede. Y estamos trabajando todas de la misma manera, asesorando a los docentes, también participando de sus clases, haciéndoles sugerencias, acompañando al proceso, aclarando dudas, interrogantes, ofreciendo estrategias. Estamos todas, digamos, con el mismo criterio de trabajo. Licenciada, con respecto a eso de que hay encuentros con otros psicopedagogos, el trabajo hacia la comunidad, ¿es también un objetivo primordial en todas las sedes y en todos los equipos de psicopedagogía? Sí, la idea es que desde la universidad se generen buenas ideas y sobre todo, digamos, que la formación que brinda la universidad genere, digamos, una extensión de conocimientos y de formación que exceda, digamos, los límites, digamos, de las paredes de la universidad. Entonces, la idea es que podamos generar entre todos buenas ideas para que lo que, digamos, se genera dentro de la universidad pueda tener un buen impacto en la comunidad. En el caso especial de Posadas, sede de Posadas, ¿cómo están trabajando los chicos de psicopedagogía con actividades comunitarias? Bueno, nosotros en principio estamos muy contentos en sede de Posadas. Como un primer dato, el aumento de matrícula en relación a años anteriores. Como un segundo dato muy importante, la conservación de esa matrícula. Es decir, prácticamente nosotros hemos conservado este año los chicos que están estudiando en la carrera. Mayoritariamente son mujeres. Y, bueno, la idea es generar, digamos, instancias de trabajo que sean de alguna manera importantes y significativas. En principio para las alumnas, para los alumnos. En realidad tenemos un solo varón que está estudiando psicopedagogía. Y que la salida, digamos, a la comunidad, las actividades que se generen en relación a la comunidad sean instancias, digamos, iniciales de práctica para los chicos. Eso entusiasma, eso entendemos que es una instancia de formación alternativa y muy importante. Así que, bueno, estamos muy contentos y en la búsqueda diaria de ideas que posibiliten esa extensión. Bueno, muchas gracias. Próximamente vamos a estar en la sede con ustedes, compartiendo y para cerrar, Evelyn, una de las cosas importantes también de este trabajo de formación al docente es que hay una apertura y una necesidad de acercamiento cada vez más a la problemática o hasta el lenguaje del estudiante nuevo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos en equipo con las coordinadoras, las coordinadoras desde lo disciplinar y nosotros desde la estructura pedagógica. Optimizando todos los recursos y haciendo un diagnóstico de los grupos, ¿no es cierto? Porque es esencial contar con la información de los recursos que tenemos, los recursos que poseen los alumnos. Bueno, muchas gracias a las dos, y espérenos con mucha música misionera. Bueno, muchas gracias a vos.